Ayer hubo elecciones en tres provincias y ya son cinco las que celebraron comicios en lo que va de este 2023. Un año que va a ser un año electoral a nivel nacional, pero que en muchos distritos tiene varias escalas hasta octubre y hasta noviembre, que es cuando está agendado que se haga el ballotage de la elección presidencial, el 13 de noviembre. Hay, por supuesto, resultados para interpretar en cantidad, pero me parece que es muy sintético el título que puso Claudio Jacqueline en La Nación. Feliz domingo para todos, menos para mi ley. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en La Rioja revalidó Ricardo Quintela, el gobernador del Frente de Todos, que, bueno, a pesar de cómo está la economía, sacó más del 50% de los votos en una provincia donde el peronismo suele ser hegemónico, pero además dejó muy atrás en el segundo lugar con el 30% a Juntos por el Cambio, y muy atrás en el tercer lugar a Martín Menem, el candidato de Javier Milei, que sacó un 15%, que ustedes me dirán, bueno, es bastante, pero es un 15% que saca con ese apellido, con lo que tracciona ese apellido en esa provincia, con el apoyo de un candidato de mucha proyección en las encuestas, como Javier Milei, y a caballo además de un sector del peronismo, de un pedazo del peronismo, que ya de por sí tenía esa cantidad de votos, con lo cual Martín Menem hoy no está festejando. Martín Menem creía que peleaba el segundo puesto y que sacaba el 30, 30 y pico por ciento y sacó menos de la mitad. En Misiones, el que mostró que sigue pisando fuerte es Carlos Rovira, que viene hace cuatro o cinco mandatos decidiendo quién es gobernador, y ahí el que ganó es Hugo Pazalacua, con un guarismo también muy por encima del 50%, que le da a Rovira, lo revalida, digamos, como varón provincial, pero también le da que festejar a Sergio Massa, que en su momento fue muy cercano a él y uno de los que auspició su independencia de otros sectores del peronismo que antes lo manejaban. También en Jujuy, el que celebró fue Gerardo Morales. Gerardo Morales es radical, pero ahí estuvo celebrando también Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Bueno, porque Morales es del sector que Horacio Rodríguez Larreta aspira a convertir en hegemónico dentro de Juntos por el Cambio, que es algo así como la pata moderada. Bueno, Morales también quiere ser presidente, también es candidato, se lo hizo saber ayer a Larreta. No es que le dio el escenario solo para que festeje, sino que al revés, le puso a Lustó al lado, dijo, él, si Dios quiere, te va a reemplazar a vos. La cara de Larreta en ese momento pasó, se transfiguró de varios colores. Pero la verdad es que en todos estos lugares lo que se vio es una muy pobre performance de los que supuestamente están subiendo en las encuestas a nivel nacional, que son los ultraderechistas de La Libertad Avanza. A ver, el único lugar donde pisó Milley fue en La Rioja, como le decía con Martín Menem, lo cual prueba dos cosas. Primero, que tan anticasta no es, porque si hay un apellido que es casta, un apellido que es tradicional de los profesionales de la política en La Rioja, es el de ese candidato. Pero segundo, lo que probó es que no tiene nadie Milley en las provincias. Va a tener la semana que viene en Tucumán una boleta propia en la fuerza de Ricardo Buzzi, el hijo de Juan Domingo Buzzi, el Antonio Domingo Buzzi, el histórico represor tucumano. Pero esa no es fuerza suya, es una alianza que hace con los fachos locales que lo apoyan, porque ven en él un facho con proyección nacional. Ahora, lo que sí vemos como el rasgo general de estas cinco elecciones que pasaron, y muy probablemente de las cinco que haya la semana que viene, es que ganan los oficialismos. Y eso es una señal en contra de la idea de que la gente está harta, o enojada, o furiosa, y que por eso vota a cualquiera o vota bronca. A ver, ¿eso quiere decir que va a ganar el oficialismo? No, para nada. No quiere decir en absoluto que a nivel nacional vaya a ganar el oficialismo. Pero relativiza, por un lado, las encuestas que le dan tan arriba a Javier Milley, y que también vienen de pifiar, como han pifiado ya las encuestas en nuestro país en las últimas elecciones. Relativiza también los festejos prematuros, el reparto de cargos por adelantado, que hace, por ejemplo, la gente de Horacio Rodríguez Larreta, que ya hace un par de meses se daba por ganadora absoluta, que se da por ocupando ministerios, se da ocupando secretarías, se da ocupando intendencias, gobernaciones también. Bueno, me parece que si hay algo claro es que no está nada dicho. Y esto es lo que también explica la efervescencia dentro del oficialismo. Porque dentro del oficialismo tampoco está nada dicho. Sergio Massa dice que no quiere ser candidato a presidente, pero se muere por ser candidato a presidente. Lo que no quiere es tener un apaso, una disputa interna, en contra de otros candidatos. ¿Lo bendecirá Cristina como el candidato a presidente del Frente de Todos, del Espacio? Bueno, eso es lo que todavía no se sabe, porque en definitiva tampoco sabemos cómo va a ser el final en términos económicos de este gobierno. Ahora, lo que dice Massa es que nada está dicho y que una inflación del 100 o del 120% no implica necesariamente que él se tenga que bajar de esa candidatura. Uno ve los índices, ve los sueldos, ve la situación de los ingresos y piensa, ¿cómo se va a presentar el ministro de Economía de esta economía como está esta economía? ¿Cómo alguien va a pretender ser electo cuando a la gente no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes? Y eso lo que muestra también es que no está nada dicho en la elección ni en las medidas de gobierno que quedan hasta llegar al tramo final de la campaña y a las urnas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay un consenso general entre los economistas de que la inflación no va a bajar, no va a bajar de este 8%, 8 y pico que va a dar la inflación de abril que se va a publicar el viernes, a un 2% mensual como había en el final del gobierno de Cristina o ni siquiera a un 4% mensual como había en el gobierno de Macri. Es muy difícil que baje la inflación del 120 al 50 de vuelta. Ahora, lo que sí puede haber si este gobierno quiere tener chances de algún tipo en las PASO y en las elecciones generales es algún alivio frente a los aumentos de precios de estos últimos meses. Eso es lo que está discutiendo internamente el Frente de Todos y eso es lo que me parece que va a dar que hablar esta semana. Más allá de que el Ministerio de Economía esté abocado casi en un 100% a conseguir el adelanto de fondos del FMI. Porque esa es la llave que tiene masa a la mano para llegar más o menos sin sobresaltos a agosto y después a octubre, pero esa no es la llave para ganar la elección. Arreglar con el FMI que ellos manden por adelantado la plata a cambio de reforzar el ajuste, un ajuste que además no ajusta porque cada vez que se recortan los gastos se recorta después el crecimiento y se recorta la recaudación, lo cual obliga a recortar de vuelta los gastos. Bueno, lo que define la elección no es eso, sino si consiguen de algún modo compensarle los ingresos perdidos a quienes los vienen perdiendo. Ustedes me dirán, bueno, después se lo come la inflación. Cuando las paritarias lo compensaron, la inflación después en el segundo mes se lo termina comiendo. Es cierto y también es cierto que una suma fija sería devorada por la inflación. Lo que pasa es que el deterioro de los ingresos es tan acelerado y tuvo un arranque tan brutal con el 25% de los ingresos que recortó Macri que cuesta imaginar un ajuste sobre este ajuste. Son sueldos que ya tienen a 3 ocupados cada 10 por debajo de la línea de pobreza. Y que, de verdad, desde el Fondo Monetario, desde la calle 19 de Washington, quizás no se vea, pero ya están llegando a un límite que es el límite de la inanición. No se puede ajustar más a alguien que ya está trabajando 8 horas, él, su pareja, recibiendo las asesinaciones del Estado que corresponden a un empleado en blanco. Y trabajando full time no llega a cubrir la canasta básica. ¿Cómo haces para explicarle a la población que tiene que hacer un sacrificio adicional para llegar a la estabilidad? Como dicen los economistas, por ejemplo, de Juntos por el Cambio. Bueno, la incertidumbre es algo que obviamente no ayuda a aplacar una inflación galopante que nos está horadando los ingresos. Pero la incertidumbre también es algo que se ve en los resultados de ayer y que puede habilitar un golpe de timón que, aunque sea sobre el final, venga a compensar en parte lo que no hizo este gobierno para revertir lo mucho que sí hizo el anterior en detrimento de nuestros salarios. Es una cuestión de decisión. No está claro que puedan llevarla adelante estos protagonistas porque están todos peleados entre sí. Pero si están resignados a perder, obviamente no van a hacer nada. Lo que da la sensación que pueden llegar a leer en los resultados de ayer en tres provincias y en los de las otras dos provincias que se eligieron antes es que no está todo dicho, al revés. Me parece que cada vez está más claro lo contrario, que nada de lo que creemos, nada está dicho. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercovich.